Oh, na-na-na Uh, aquí se me viví, díganme, perdí De todos modos sigo andando, caminando Amor finge a decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada, déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete, porque te puedo lastimar Te digo vete, sé mentir, sé engañar Insisto, vete, no puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Ya no más Y ahora meto lo que pueda Pero de ninguna manera Por eso olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena Mami, tú, por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Por eso olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena Mami, tú, por eso olvidarte de mí Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Por todo lo que pienso en ti Por eso olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena Mami, tú, por eso olvidarte de todo lo que hicimos callar una llena Por todo lo que sabes tú Por todo lo que pienso en ti Uy, ayer te pensé más de una vez y no logro sacarte de mi mente Mami, tú, te viste tan fina y elegante, muy diferente Y lo sabes Y que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confiésalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te des tú, mi amor Confiésalo Confiésalo Cuando suena el tema no me aclégate Tenía mi pretendiente y yo me adelanté En tu relación pasada perdiste la fe Yo te enamoré Te comí otra vez Hace mañadita quitarte la toalla Nena, yo quiero que tú nunca te vayas En la cama ella la hace como saia Tienen tantas clases que ella no lo ensaya Que ganas de Comerte A ti otra vez Tenerte Eres mi girl Como siempre Mami, estoy esperando tu call Y si tú me pasas tu ubicación Enseguida yo me pongo en acción Nos vamos directo a la situación De fondo escuchando nuestra canción Dice que a nadie más necesita Que se muere hoy por mi resucita Que soy más buena que el agua bendita De todas las nenas las más bonitas Y si es que enloquezca con solo bailarme así Me he enterado a mí Yeah, yeah Me he vuelto loco sabiendo que eres para mí Solita pa' mí Di que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confízalo Que no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tú mi amor Confízalo Tú me traes, Camilo Y tú Estás pa' comerte toda todita Si estás tú Te ves tan rica esa carita Y ese tatu Así que la nota nunca se va a contar No hace falta nada Si estás tú Yo no sé ni qué hacer Por lo que estoy cerca de ti Tú sientes color café Se apoderaron de mí Duero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Que lo que tenés yo no sé Que me mata y no sé por qué Más trame ese tatuajito secreto Que no sé Porque tú Con ese tatuajito Pa' comerte toda todita Pa' comerte toda todita Si estás tú Siempre aprovechando el momento oportuno La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti ¿Qué sigue tonto? Si lo permiten, mami, cada vez no es tonto Si tú me dejas en la Mercedes de Mundo Y ponte un traje que te traiga, tonto El día que eres tonto aquel Tú vas a fumar y yo a beber No estás oscuro, mami, nadie va a ver ¿Qué estás pensando? Yo lo quiero saber Hagámoslo de la última vez Tú me tiendes así Baby, de ti pendiente Te hablo claro, no te saco de mi mente Me la paso aquí pensando en ti En lo rico que te di La última vez que te vi Te confieso que me la paso aquí Pensando en ti La elfa ensombrando Las muñas verdes como mis hijos Millones que me cambian la actitud Esta noche no estamos puros olor Arrebatado dando vueltas en la jifeta La jifeta Los míos tengo una rubia Que tiene gran de la teta Quiero que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifeta Los míos tengo una rubia Que tiene gran de la teta Quiero que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifeta La jifeta es solo una Porque no hacemos una Pero no como Zuna Cogejo me secudo por pa' Quítame la embuna Que yo como tonto Por eso es que no hay una Baby, la lluvia ya te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te muevas Y la que no escucha Ella tendrá sus razones Pero la que chicha Siempre trae los condones Arrebatado en el ambas 200 Esa teta es solo un monumento Con un perreo a los E.M.U.G.L. Disagüe Le doy el diablo conocido Que ya hablo por conocer Baby, el equipo neva Un mando a chicha Si toque arrebatado Que me da el hilo y así Y yo quiero la conmigo Que está Que chocha Y me corre una alfa Ni fue lo que la tiene En el bolsillo Un par de pacas de cienes Y hago en la jifeta Y juro que se viene Buscas a otro De a usted no le conviene Y la monto en la cuatro Por cuatro Y la margen lo encuentro De 24 en la sección Bachillerato Si dice que no fuimos en un teatro Si toca Me mandan los retratos Marginando la droga La cubana que cualquiera Desenfoca Como una demonia Que se baja la roca Donde sea me lo saque Se lo coloca Si eso grandota Eso y otra le rebota Al tenerla así Tome cual que la nota Una vueltita La turco dice Con la cota Dale feliz Pa' lo monte Arrebatado Dando vueltas La jifeta Yeah Conmigo una rubia Tiene grande la testa Lo que la que tiene Es que yo se lo meta Arrebatado Dando vueltas La jifeta Si quieres Dentro de ella Te lo hago Ey, yo no somos nada Pero no cerramos No, de nada Porque tú sabes Lo que vamos Está aquí rica Que se merece Guagua del año Llevo todo el día Se ando en una Air for one Si es que me pernubo En el hotel San Juan Ey, yo quiero disfrutar Me sé de mamar Sabes que eres De la que ande a semanal Tú conoces mi flow Mi vida es una movie Y sé que es natural Pero pa' mí que sí soy booty El novio ni que es surfer Mientras él está en el boogie Decime de ella Dándote habla más Tú eres mi rubia Tú eres mi guía Me vas a hacer casarme Como Nicky Young Porque en esto Y siempre quieren investigar Con un billón Y me cambio la identidad Salimos caravana Fin de semana Con los palos Con toda la lana Y la marihuana Luego de membrana Mucho culito Y ninguna plana Tenemos el party Prendido Como incluso Desde el caserío Tenemos el party Prendido Como incluso Desde el caserío Bien Que tú eres bien sucio Pero me encanta Que se da puta Y tu amiguita Se pone el juicy Y de mí que eres su gracia Pero tú sí Quiere que tú eres bien sucio Pero me encanta Que se la putiza La amiga Se pone el juicy Ella no quiere que pase Pero tú sí Es una cosa de loco Como ese culo Me tiene viciado Desde que lo hicimos Me he quedado Tus envíos se quedaron grabados Ya me inventé Dime si esta puerta Pa' mí esta noche Yo quiero quitarte Ese patecito dolce Dime si esta puerta Pa' mí esta noche Yo quiero darte No calles lo que siento No calles lo que siento No calles lo que siento No calles lo que necesito Que los vecinos se enteren Que si llegan los BNFP Que sepa quién es tu hombre Que los vecinos se entiendan mi nombre Si tú me arrolaras Dirías que llovía cuando te rompías Siempre con alturas como Rosalía Yo quiero chilear Pero ella quiere sexo La quiero también Pero no como fleca Es tiempo Ya pa' carecer Si ella es payata Me quiero parecer Por encima de mi bellaquita No calles lo que sientes Y quita Que los vecinos se enteren Y si llega el lugar ya que esperen Que sepa quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Oh yeah Señor oficial Yo la puse a gritar Que hizo nada malo Pero la tuve que castigar Tiene carita De que no falle una misa Pero le encantaba ella Que el bajo la frisa Y unito delito Fue comerme ese culito No le di nalgada Porque no quería besito Por eso fueron los gritos La última gritaba Que rico Ponte encima de mi Que ella quita No calles lo que sea Donde si grita Que los vecinos se enteren Y si llega el lugar ya que esperen Que sepan quién es tu hombre De los vecinos que usen a mi nombre Todo se mira mal, que no hay nada igual Todo no se esquiva, solo te gusta bailar Me encanta como te mueves Báilalo, báilalo Como vos ya no se ven Ay amor, ay amor A punto de enloquecer Báilalo, báilalo A ella todo le queda bien Mucho flow, mucho flow Y si te toca, mueves tu pelo Junto a las olas, en la soledad, en la soledad Y si te toca, nena me muero Junto a las otras, te fijas más, más, más Me encanta como te mueves Báilalo, báilalo Como vos ya no se ven Ay amor, ay amor A punto de enloquecer Báilalo, báilalo Y a todo le queda bien Mucho flow, mucho flow Como veo no hay más Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, 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 báilalo Y te sintiendo el calentón de mi mamón Báilalo, 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 báilalo De la经la que no se reveró Y se reveró Cambia la mano por sexo Ya tomó la decisión Ella no está faltando ni nada de eso, ni nada de eso Quise lo de lobo, cambié la mano por serio Ella tomó la decisión, ella no está faltando ni nada de eso Porque todo ello tiene que ser confuso Al principio fue que tú la que impuso Que lo dejáramos así, que el mío y la mente en un duelo Por si ando pa' quedarse aquí Haciendo las camillas del alto a la nena Se acordaste mágico en mi mamera Cuando te vas a matar la vida Por ahí no será Que no cambio lo desconocerte Canto que te voy a cuando amanece Venga pero no es lo suficiente No me llamo pero cuando te apareces El pie mojada, el aire a cama, maquillada Así será, el pie mojada, respirada Ni nada de eso, nada de eso Así se va Así será, como que empezó a oído cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Hoy es muy fácil, ni a qué pases se va Así Un amor como tú yo quiero Quédate aquí, yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría ese bonito Hoy es muy fácil, ni a qué pases se va No te voy a cuando amanece No te voy a cuando amanece Pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Pero cuando lo desconocerte Tu amor, tú te hablas cuando amanece No te voy a cuando amanece No te voy a cuando amanece No te voy a cuando amanece El pie mojada, el aire a cama, maquillada Así será, el pie mojada, respirada Sin decir nada, así será Ay, si tú te vas, te voy a un ladito Que me voy de tarde Vámonos de aquí pa' no volver a amar Pero yo me muero cuando tú no estás Siento tú sobre el aire Si te guste un bebé, vete contigo Como tú no hay nada Si tú quieres estar contigo Y eso es así Un amor como tú yo quiero Quédate aquí, yo te necesito Cuando eres mi bandero Ay, pero por algo será Pero cuando lo desconocerte Te voy a cuando amanece Pero no es lo suficiente No me llamo, pero cuando te apareces El pie mojada, el aire a cama Me maquillada, así será El pie mojada, respirada Sin decir nada Vente Hoy desperté con gama de verte Ay, tus caricias han dañado mi mente Ay, yo no para mí Hoy quiero tenerte Contigo he tenido suerte Ay, no me mires así Que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos Vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios Y me acelero Mira, baby, que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Ay, ay, tú me lo haces fácil Uh, uh, uh No perdamos más tiempo Ay, ay, no sentir tu cuerpo Ay, me llego Es algo que no puedo evitar De cuatro o siete pensaste Me toca comenzar a tempar Acaríciame por tu amarte Solo perdón o no Oh, porque no importe nada Entremos a la habitación Sin pensar en ni eno en nada No puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy estandando Y que no puedo evitarlo Me muero con solo imaginarlo Tu cuerpo me tiene delirando De repente te estoy estandando Me miras así que yo no soy de hacer Me pierdo en tus ojos Vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios Y me acelero Mira, baby, que no me enamoro Pero tú me lo haces fácil Ay, ay, tú me lo haces fácil Uh, uh, uh No perdamos más tiempo Ay, ay, ay Vamos a sentir tu cuerpo La vi cuando llora Un corazón se ahoga Lágrimas que no pararán Cada una de ellas guardan un misterio Te aseguro que les dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con solas La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Que por andar con solas La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste La cogió un mensaje La cogió llamada Te sacó un DM Me caíste en la carnada Un par de veces Te lo dije Lo hacía muy bien Y que cuando yo te beso Vea La vi cuando llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana te lo dije Mi pana te lo dije Que por andar con solas Entre el humo Báilame El cenicero Se viene otra vez Los ojitos achinos Que lindo se te ve Y si se apaga Tendremos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos rojos Que cabrones se te ve Terminamos, acabamos Y lo volvamos a hacer Y terminamos y acabamos Y lo volvamos a hacer Y ella me pide que le dé Pa' estar al amanecer Ah, ah, ah A mí me gusta hacer tatuajes Que tú escondes Ah, ah, ah Pero me gusta más Cuando grites mi nombre Ah, ah, ah Sexualmente activa Ya me dio la indicativa Tal cual tú quieres que la siga Que calme sin tiga Andame en una noche Y no es de bandi Ella me sabe rica como candy Deje de marcar a la línea del party Póremela como yo Mamá, qué rica tú sabes Como una miel de carave Te respiro y te vemos negave Somos misterios, todos son lunares Ah, ah, ah Y el menudo, lo volvamos a hacer Ah, ah, ah Y ella me pide que le dé A la noche Ah, ah, ah A mí me gusta hacer tatuajes Que tú escondes Ah, ah, ah Y ella me gusta como una barra Con ganas el pelo sin alas Me gusta el suyo, palabras malas En la guagua no es común que se sala ¿Qué hay? Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Nuestro la molí con la cerveza Y se va a ver si la veo Te quiero el amor sin paracaídas Saca el pasaje con viaje solo de vida Sé que por mi amor me diste salida Y ahora yo te puedo volver a entrar ¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordar bien Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordar bien Lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos Pensé que nada podía faltar ese amor Y el que lo mató Y el que lo mató fui yo Maldito ese morro Maldito ese ron Que me lleva al infierno Con la primera tumba que pasó Y ahora me va sufriendo tus historias Tu cuerpo no me lo hace tu memoria ¿Y dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordar bien Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordar bien Lo que alguna vez fuimos Nuestras discusiones Fueron el motivo clave para hacer que esto no siga Te pido que me perdones Que me perdones ¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos ¿Y dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Ya Get one flex Snipe Ya Argentina la danza Y, yeah La mente me dañaste Con la foto que posteaste Desde que tú llegaste A las otras le ganaste Qué rico bebé como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme tú me esperas Baby te siento mojadita Ponte Como el emoji de diablita Ponte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Baby te siento mojadita Ponte Como el emoji de diablita Ponte De frente me gusta darte Ponte De frente me gusta darte De frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Baby te siento mojadita Ponte De frente me gusta darte Ponte Pero en cuanto a que tú rompes Baby te siento mojadita Ponte Como el emoji de diablita Ponte La frente me gusta darte Pero en cuanto a que tú rompes Tú me engasó mi almohada No digas nada Pero en cuanto a que tú rompes Baby Oh, 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 oh Qué bueno que te veo De nuevo Mi cielo Sé que llamo primero Pa' vernos Todo como el amor Yo no me olvido de ti Tampoco de mí Dime quién se olvida Del color de su vida Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Me va a ir Tú ya está aquí No te escogí Yo te escogí Yo no te leí Mi cama fue ¿Quién me va a ir? Me va a ir Tú ya está aquí Yo no te escogí Yo te escogí Tequila Tequila Texamalcoba Esa media luna Tú ya me bobas Después de cuatro días Ese culo se engloba Yo te lo juro Que te lo mejor La roba Las redes las calientas Fotos en distro No se lo quiero meter Nadie la deja en mixto Todos los hombres Le comentan Con el impa Toda la típida Sigue pa' copiarle la pinta Siempre te llamo de madrugada Porque quería decirte que Desnuda tú eres un 100 Por último hasta el que sea solo dime que Cuando se te trata Dios mío Mami Vamos que llamé Tú te viniste Más lo metiste Tú estás teniendo solo el principio Que tú quisiste Dice que se va Pero no veo que se viste Comiste rico Y tú repetiste Yo no lo noté Que me estábamos haciendo con la doble con él Como todo cuando yo estoy volándote Como cuando ya te estás vistiéndote Yo no te elegí Mi cama fue Que me voy a ir Que me voy a ir Llegaste pa' aquí No te cogí Yo te cogí Yo no te elegí Mi cama fue Que me voy a ir Que me voy a ir Llegaste aquí No te cogí Yo te cogí Yo no te elegí Tú llegaste por fortuna No fue coincidencia Pareciste con la luna Besaste por mi cama Y como tú no has visto una Tienes la corona Que no te más desayunas Conmigo Tú sabes que son de onda Desde las de ellas Como de ti yo te esconde Pero que si repito No te asombres Mis que bajas de nuevo Yo te voy a ir Para ti Yo te cogí Con el flor Si estoy bellaco Tú eres mi andor Tú me hiciste brujería Pa' chingar todos los días Tú no piensas En mi deporte Tú me encantas La profundidad De tu garganta Yo combino Con tu flor de santa Eso te hace Unica entre tantas Seré tu daddy Con lo viejito Tu grandpa Y esta cabrón 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 De lo que te andas Veo ser mejor Tú después de la vuelta al mundo Pero conmigo Que te vienen Un segundo Si tú supieras Que me pasa Cada vez que te veo Quisiera confesarte Que todavía tengo el video El bellaco Ahora todo no cambió Le toca a ella Si lo que Ayer la vi Perriendo solita Se ve más bonita Ahora que no está con ese mal Que la felicidad como ropa se lo quita Que yo siempre estaba cuando tú notabas Fue tan todo lo que ya no me notaba Poco a poco yo no te necesitaba Y yo sonreía mientras lo enrolaba Ahora no te puede Ahora quiere que la grabe Vacilando y que se le enseñe Ya no le gusta seguir patrona Ella es la patrona Se te fue la princesita Busca hasta Fiona Porque Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las penas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí Ahí, ahí, ahí Dicenme Sigue tirando Y no pa' ahí Ahí, ahí Cumpliste el contrato Yo no sé lo que faltaba A ella le gusta el maltrato Pero no es que tú lo grabas Le dicen la A Pues tiene su wife Su wife Pa' perrear Y pa' beberla Y pa' fumar Y pa' hotel Todos los fines de semana Está de party en party Sigue matando las penas Con botella y maris Te dejaron un estado ahí Ahí, ahí, ahí Dedicó pa' ti Decía así Tú te has creído Que te iba a llorar Tú le llevas claro Que te iba a esperar Tú te pensaste Que tú me tenías Pero nunca me tuviste Soy la Rosalía Si llevo tanta cadena No pa' que nadie me amarre No dejes que nadie A mí tu cola me desgarre Tú estás jugando Con una jugadora La que pisa fuerte La matadora Ahora tú cambió Te toca a ella Baja y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Baja y una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Tengo un botán Las ganas No hay de besarte en las mañanas Hasta cuando te levantes Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Después de romper Tengo un besarte en las mañanas Y yo también la respuesta Si pudiera controlar el tiempo Yo volveré a esperarme en todo No hay mil veces 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 Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme en el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si ya te tengo No me falta nada En algo que fue ayer Y a ti así mañana Cada vez te lo ves Y te nunca nos dimos Para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme en el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yo volveré a nacer contigo Yo te dije que esa noche Esto no iba a pasar Pero te busqué a este Porque tengo el truco Que te gusta pa' chingar Mami, nos vemos Lo hacemos y te vas Te llego en el Mercedes ¿Tú dónde estás? Tengo pensamiento Mentes inferiores Dime a quién le miento Si tengo aquí adentro Lo que por ti siento Y yo no busco Que tú me adores Solo quiero dinero y fama Pero que no demore Que me canso En este relajo No descanso No pregunto dónde Ya estará Que le tiro Pero no alcanzo Pero tranquila Que yo sí canso Porque no duermo Ni pa' tanto Lo que no duermo De verdad Soy el hecho Yo no voy a mi canso Y el de la tamica Que me haga coro Que yo soy la quise Pero que yo no la adoro Porque si lo doy se asita Porque no fue oro Al igual que lo negro Nunca fue después de todo Dile a conmigo Que me haga coro Que yo soy la quise Pero que yo no la adoro Porque si lo doy se asita Que nunca fue oro No fue después de todo Si tu marido No te quiere Quiere Baby Mejor tú Dale Levanta Porque Porque esta noche Si se bebe Baby Nos vamos Hasta que el sol salga Soy tu marido Yo lo que te quiero es ver A bailar que hay contigo Deja tus sabanas mojadas Y discanto las cosas contigo Y yo lo que quiero es romper La cama contigo Deja tus sabanas mojadas Y después cada vuelco es un camino Baby No te quiero enamorar Es que yo soy de la fallera El amor me quedó mal Deja a mi ex Pero tú acabas de llegar La cama contigo Te hizo mojar Y yo lo que voy a hacer Más a ver Y si tú quieres repetirlo Y lo que vayas a decirlo Que mi antiguo Quieres sentirlo Puede que pase Si te atanque lejos Y tú solo dime Déjate lo que tú quieres Se abrió el número Y conoce el nivel De esta etapa Me quiero que le llegue Y yo voy a marcar Y yo quédate con la merced Tú solo avisa En el día en que te va Aunque yo sé Que tengo un par de baby man Somos amigos Por la oportunidad De que lo hagamos Por la vez sin más Tan pronto No fue No está con la misma Tú y yo Nosotros estábamos Se vivimos Pero no habrá control Si te muerdas A parar Y algún día Confesará Las veces que tú me has visto Que como yo no hay sol Aquí en el pico El tren y saco a trate Más por tiempo No hay nada Que nos aguante Pero tu enemigo Sabes que perdiste el sentido Alicante Tu fluido Se deja por toda parte Y siempre seré La infinita Permele con debilita Controla la intensidad De tu chico Y la verdad De más y más y más Y más con más Hasta morirle esa verdad Te argas Todo lo que pasa En las patrugadas Sin nadie sospecha Siempre que me hablas Me pides que vaya Que el sexo te arda Y no somos na' Cada cual corre su rumbo Viajando en humo Siempre el trato Y el olor nulo Te tiras poco Con el baby Con el ulo Aún tengo videos De los dos desnudos Más figuras que en judo Baby, tú verás Que tus sabanas Yo te las dejaré húmedas Tócate escuchando esta canción Y súbela Por ahí se dice Que tú eres ni la tubela No, no te escude nadie Pero en las camas La rompemos No podemos llegar Lauta DJ Lauta DJ Lauta DJ Tócate Tócate Tócate